No, no es por eso, es porque no es problema de ambición. Yo no tengo ambición ni del dinero ni del poder. Yo estoy luchando por la justicia y por la democracia. Usted es una maravilla, ahora déjeme demostrarle, déjeme demostrarle. Son documentos públicos. Nuestro presidente es uno de los políticos más cercanos con la gente y con un apoyo y control de las masas total. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. De los políticos que han desafiado las reglas de gobiernos anteriores. Aquí la pregunta es, ¿nuestro presidente está bien? Antes de continuar, quiero decirte que si en este momento tú ya estás enojado conmigo por el título del video, o sea que defiendes a muerte a AMLO, necesitas irte de aquí. ¿Para qué sufres viendo este video? Es más, voy a dar tiempo para que te vayas a ver otro video. Yeah. Aclaro que yo no estoy ni en contra ni a favor de AMLO. Este video solamente será para reírnos de ciertas cosas. Por ejemplo, de su cara. Ok, no era feo. O sea, si te lo imaginas en Tabasco de Amor con Andrés López y Miroslava. Tabasco de Amor. Ok, me informan que la foto no era de AMLO, realmente tenía un filtro. La que sí es, es la siguiente. AMLO es de los políticos más ricos en cuanto a historia política. Fue incluso de los iniciadores del albur político. Está en el diario de los debates, diputado, licenciado. Yo también traigo esta información, pero al revés. Ah, bueno, la traigo al revés. La dejo, si les parece, en manos del... Gracias, señor. Ya está lo que... Pero permítame un momento, permítame un momento. Yo lo pedí. Perdón, Diego, si teníamos pendiente el video. Así es, tenemos un video resumen en donde Chabelo nos narrará parte de la historia de Andrés Manuel. Hola, cuate. Te voy a contar la historia de AMLO. Solo que lo haré con mi voz real. AMLO nace en 1953, en Tabasco, tierra de los pegelagartos. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Estudia ciencias políticas en la UNAM y se gradúa de ciencias políticas en la UNAM. ¿Sabes lo que significa eso? Que él sí se queda en su primera opción, güey. Más tarde, es jefe de gobierno y ahí crece su popularidad. Se lanza a la presidencia, pero pierde contra el catador de vacachos, Felipe Calderón. Lo intenta de nuevo, pero pierde ahora con el hombre más sensual del Estado de México. Llega la tercera es la vencida y ahora sí, ni Anaya ni Meade, ni siquiera el bronco con todo y su machete... Brazos, no balazos. ...pueden derrotarle. Fin. ¡Gracias por escuchar, cuate! Ahora la pregunta de por qué sí está bien. Hay situaciones que no me dejarán mentir que son medio raras. Imaginemos que eso hace tu abuelito. Yo no sé en su familia, pero al menos en la mía, sí lo llevaríamos a que lo revisen al Issste. Bueno, doctor Morales, oigan, mire, lo que pasa es que tenemos un episodio aquí. Mi papá lleva ya, pues, casi media hora persiguiendo una paloma. Entonces no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Lo dejo o le digo que las palomas transmiten... Cáncer, más ira, más VIH, más todas las enfermedades posibles de transmisión sexual. No sé, pero a veces siento que AMLO se equivocó de profesión. Y estoy seguro que van a obtener triunfo porque, como se dice en el béisbol, son puro caballo. Y no me refiero al béisbol, aunque lo hace bien. Sino a ser youtuber. Bueno, estamos en Demazcaltepec, en esta fonda Misael. Son pesadillas, miren, no es para abrirles el apetito. Con tortillas hechas a mano. Mira a este señor. Y barbacoa. Siempre nos ha atendido ella. Buen provecho, muy buen provecho. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La ruta de la garnacha es la paca. Con ese contenido, ¿cuál botón de oro? La espada de diamante. Aquí, presumiendo este botón de oro de YouTube. El problema es que muchos no ven lo que realmente AMLO es. AMLO se convirtió en papá de todos en cuanto fue nombrado presidente. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Somos como sus hijos. Él, a través de consejos y sabiduría ancestral, nos va formando. Y claro, como cualquier hijo, juzgamos las decisiones de nuestros padres. Se tomó la decisión de rifar el avión. O sea, el que compra un cachito de 500, se puede sacar 20 millones. O sea, que si me lo saco, ¿me lo puedo llevar al trabajo? Vamos a mostrar el boleto. Estamos considerando entregar premios. ¿Ah, premios? ¿Qué premios? Estamos preparados con una guitarra acústica realizada en México, con cuerdas de metal, talía, trill, también un violín, tipo Stradivarius con soporte, ambos con estuche rígido. Ok, ¿y cuándo es la rifa? La rifa se realizaría el martes 5 de mayo, según se indica, en el mismo boleto. Y a ver, mijos, es que este pedo ya no da risa, ya preocupa, ¿no? La chaveta, o sea... ¡Eh! Pero él sabe por qué hace las cosas. Tras reunión con AMLO, más de 70 empresarios se comprometieron a comprar 3 millones de boletos para avión presidencial por 1.500 millones de pesos. Ándale, güey. Pero volviendo al título de nuestro bonito video del día de hoy. El síndrome de Andrés Manuel Lovic. ¿Por qué se llama así el video? ¿Quiero visitas, querida mamá? En la columna de opinión del periodista Raimundo Rivapalacio, la cual dejaré aquí abajo en la descripción, apunta que quizás nuestra cabecita blanca tenga el síndrome de Ubris. El síndrome de Ubris es un trastorno psiquiátrico adquirido que afecta a personas que ejercen el poder en cualquiera de sus formas. El término Ubris es un concepto griego que significa desmezura. Es lo opuesto a la sobriedad. Este trastorno se da principalmente por haber tenido el poder durante mucho tiempo. Apenas llevo un año, ¿sí? No digas tonteras. En realidad, Andrés Manuel ha tenido el poder desde que fue jefe de gobierno en el 2000. Desde ahí, ha ido acumulando adeptos, seguidores, feligredes. En su andar, AMLO ha cargado con decisiones muy criticadas. Que el aeropuerto siempre no se va a hacer. Que se iban a construir el Tren Maya. Que no va a vivir en Los Pinos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí vive Andrés Manuel, ¿verdad? Sí. Oiga, quería ver si pudiera salir para decirle lo del bache. Es que lo taparon la semana pasada, pero sigue igual. Ay, no, no está, pero le dejo su mensaje. Nada más quisiera si pudiera salir porque se lo quisiera decir personalmente, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Le puede hablar al peje, por favor? No, no está ahorita. Por favor, nada más serían cinco minutos. Es que en mi trabajo no me creen que vivo aquí. No, disculpe. Para un saludo, rápido. Qué tranza. Oye, ¿le puedes hablar al presidente, porfa? No, no puede, está trabajando. Porfa, quería ver si me prestas 50 pesos para un taco. No tengo para comer. No, disculpa, no puedo. No, que los jodidos. Primero, nada más háblale rápido. Disculpa. Me voy a miar, ¿eh? Aquí afuera. Yo me estoy cagando. ¿Qué? Dile a su morro que me debe 20 baros que no se haga. En fin, estamos en la situación como cuando cortas con el novio y reflexionando, aceptas que no fue tan malo. Cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional, ya hace poco más de 40 o 50 décadas. Y con la alta responsabilidad que significa ser presidente de México. Y con la alta responsabilidad que significa ser presidente de México. Gracias por acompañar. A menos, señor, como a 5 minutos, estábamos en él. Yo lo voy a extrañar mucho. Los voy a extrañar más de lo que se imaginan. Y gracias por acompañarme con sus buenos, malos, regulares, con todo tipo de comentarios. Gracias siempre. Estábamos mejor en el despeñadero. Éramos felices y no lo sabíamos. ¿Dónde estás, Quique? Aquí estoy yo, Quique. Esperándote. Si esa vieja solamente te quería para ser su primera dama, a mí no me importa ser segundo o tercero. No me importa el lugar. Yo lo único que quiero es ser tu dama de amor. Cállate, chachalaca. A ver, señor presidente, solamente quiero saber dónde está Quique. ¡Fuchicaca! Ok, ya no seguiré con lo de Enrique, pero solamente quiero aclarar que espero en verdad por todo México que las cosas mejoren. Me canso, ganso. En fin, este fue el video de hoy. No dudo que AMLO en verdad quiera mucho al país. ¿Y cómo no hacerlo si nuestro país es el mejor? Es de shit. Es que, ¿cómo explicarlo? Pues esto es México. Riqueza. Natural. AMLO sin duda quiere hacer cosas diferentes, cosas buenas. Ahora, que eso que esté haciendo, llamando bueno, sea lo que cambie y mejore el país. Y repito, estoy neutro en la situación. Inclusive apoyo que nuestro presidente combata las drogas con la autoexploración. Nada de las drogas. Hay que macanear. Hay que jugar béisbol. Cuídense mucho y... No, 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 no. Presidencia de la República Mexicanos, mexicanas, aquí es donde vivo ahora, relajado, como camarón, mojarra, ceviche. Estoy mucho más relax sin ser presidente. Ya tengo un nuevo amor, un amor que no busca más que hacerme feliz. Tenemos seis hijos, somos una gran familia. Me compré estos carros, con los que salgo a pasear, con mis cuates. Él es mi papá. Lo tenía olvidado, ya sabes, por la chamba. Pero ahora, estoy conviviendo con él. En realidad es mi padrastro, pero lo quiero mucho. Si les pudiera dar un consejo sería, nunca sean presidente. Quedas todo demacrado y con problemas de colitis. Y sobre todo, no anden con alguien que tiene nombre de ave. Muchas gracias. ¿Quién quiere mezcal? Gobierno de México Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Luisito Rey Pelón. Qué minutazo en FMS. Espero algún día vuelvas a ser famoso. Maldito chayotero. Suena bien. Está claro. ¡Gracias! Gracias.